Tienes que vestir los dos No se puede, no se puede ¿Dónde está? ¡Denida la banda, se llega! ¡Llega la banda! ¡Cállelo, Peli, páralo! ¡Qué te, qué te, qué te, qué te! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡Me está sinando aquí! ¡Me está sinando aquí! ¡Me está sinando aquí! ¡Me está sinando aquí! ¡Pelic, Peli! ¡Pelic, Peli! ¡Pelic, Peli! ¡Pelic, haz que te mate el suave! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no!